Música Cuando te conocí, mi corazón subría Sentí mi vida alegre enfrente de ti Este amor casi nacía de espantaduras bellezas Sentí que tu cariño me haría feliz Me sentí alegre y no pude más Tuve que convencerme tan enamorada No quiero verte nunca jamás Tendré que conquistarte porque tú estás a mi lado Música Me sentí alegre y no pude más Tuve que convencerme tan enamorada No quiero verte nunca jamás Tendré que conquistarte porque tú estás a mi lado Tienes pasión que enciende mi alma Con tiernas de risa Con dulces miradas Me erizas mi amor Tienes fragancia de mañana Fragancia del aroma Tendré que conquistarte porque tú estás a mi lado Tendré que conquistarte y sentir tu calor Allá Y parla de tu corazón que sufría Y parla de tu ilusión que dormía Y parla de tu corazón que sufría Y parla de la ilusión que dormía Que yo te quiero tanto, no sabes cuanto mi vida Desde aquel momento lindo, que llegaste toda mi vida Apliarte mi corazón, con tu sonrisa y tu mirada Le diste el sentido a mi vida, nunca quiero que te vayas Y perderte mi corazón que sufría, y perderte la ilusión que dormía Y perderte tu corazón que sufría, y perderte la ilusión que dormía Romance, montañero Hola, amiguitos de la Sí ¡Solo, solo! ¡Caño, caño! R.G.M. 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 R.G.M.